hola miren que tenemos por acá miren miren qué es esto esto es papita cocida como les comenté miren voy a hacer un puré de papa y ahorita acá van a ver machacando machacando es un puré de papa muy sencillo mis amigos muy muy sencillito pero delicioso aquí tengo cocida mi papá la cocí con con salita yo pero yo perdón yo coso la papa con cáscara luego la luego la la pelo me va quedando me va quedando miren me va quedando mi mi papa machacada era un buen movimiento de la cámara pero la verdad de que se me dificultó un poquito colocarlo en esto miren acá mi esposo me lo compró pero sí 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 me costó bastante ponerlo perdónenme espero que ustedes entiendan verdad que cuando uno empieza a hacer vídeos acá para youtube cuesta un poquito y acá vamos acá tengo mi mi hollita mi hollita para hacer buré de papa mientras tanto bueno acá machacando maestra miren como se mira a probar un poquito mmm deli 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 yo le voy a poner un pedacito de margarina Acá Acá un pedacito de margarina Con un poquitito De aceite Miren Y acá Yo no espero que se deshaga la margarina Porque de igual manera con el calor Se va a deshacer toda Miren acá Estamos echando la papita Que les parece Después de esto Les voy a mostrar como queda todo Ya de última Que queda muy rico Miren Miren Luego les voy a mostrar Como tengo acá Acá le he hecho yo También he hecho Un poco de consomé de pollo De verdad mis amigos Quiero pedirles disculpas Así Miren que no Me muevo un poquito Perdonenme No es mi intención Estarme moviendo Tanto Tanto Y hay que esperar Y hay que esperar Que se Que se Aguada un poquito Y ahí Y ahí Le vamos a echar Un poquito De agua Un poquito De agua ¿Por qué hago esto yo? Porque a mí me gusta Que me quede un poquito así Un poquito aguadita Porque después se espesa de nuevo Y acá lo meneo Miren Y ahí lo muevo Miren como queda de rico este puré de papa Así es sencillito Miren Miren como va quedando Miren Y así me gusta Así como lo hago yo Me gusta demasiado Y así me gusta Miren como va quedando ¡Suscríbete al canal! Esa crema está Deliz, deliz, deliz Deliz, deliz Ay miren un pedacito de zanahoria Se me fue ahí En serio Esto va a quedar Delicioso Esto ya va a estar Y de ahí esto Va a espesar un montón Va a espesar bastante Se ponía durito, durito Pero para eso uno le tiene que echar Agüita para que quede así algo blandito A mi así me gusta, blandito, blandito Que les parece Mi almuerzo el día de hoy Si no has visto mis siguientes, mis videos anteriores Te invito a que los veas Ahí vas a encontrar el rico bistec que hice El arrocito Que acá está el arrocito Miren Miren Jesús bendito Miren que bendición hay en mi casa Delicioso en serio Y acá por último Mi puré de papa Esto ya Hasta que ya Esto no lleva mucho tiempo Por eso lo dejé de último Porque este Está delicioso Menealo Menealo Muevan el bote, mis amores Muévanlo Muevanlo ya eso está que ya solo herve y va a quedar feliz, feliz, feliz quien va a venir a almorzar conmigo hoy los invito a que vengan a mi humilde casa a almorzar conmigo quien me acompaña hoy quien se va a apuntar con gusto los invito sencillito no hay necesidad de gastar tanto si se puede cocinar sencillito miren ahí está miren queriendo herver rico mis amores en serio que rico rico no porque si no también se pega se pega mucho en el siguiente video les voy a mostrar ya mi plato final a ver que les parece mis amores los espero en mi próximo video bye